Ok, en esta ocasión voy a hacer el cambio de refrigerante o anticongelante del sistema de enfriamiento del motor en este vehículo que es un Toyota Corolla 2003. En este caso se va a hacer el cambio completo de refrigerante debido a que este auto ya tiene más de 4 años con el mismo refrigerante. Ya es momento de cambiarlo y para estos autos el manual indica que el refrigerante o anticongelante se debe cambiar cada 30,000 millas. Y el refrigerante puede tardar un máximo de 5 años en el sistema. En este caso es lo que se cumpla primero. De tal manera que en el caso de este vehículo ya sobrepasó las 30,000 millas, ya tiene más de 4 años con el mismo refrigerante. Y de una vez voy a aprovechar para hacer el cambio también de termostato, ya que es un termostato que tiene ya más de 5 años en servicio. Por lo tanto es una buena oportunidad para aprovechar y hacer el cambio de termostato. Entonces aquí ya empecé con el procedimiento y básicamente lo primero que hay que hacer es buscar el tapón de drenado. En este caso va a estar en la parte baja de lo que es el radiador, del lado donde está la batería. Ahí se va a encontrar lo que es el tapón de drenado y justamente vamos a abrir el tapón de drenado para que se empiece a salir lo que es el refrigerante que está en el radiador. Yo también destapé lo que es la tapa del radiador para que se drene más rápido el refrigerante del radiador. Y adicionalmente para poder tener acceso a lo que es el termostato ya desconecté los conectores del alternador. Ya que voy a tener que quitar el alternador para poder tener acceso a lo que es el termostato. Por supuesto primeramente desconecté lo que es el negativo de batería y posteriormente aflojé lo que es la banda de accesorios para liberar el alternador. Y ya en este punto lo que tengo que hacer nada más es quitar dos tornillos para remover el alternador y tener acceso a lo que es el termostato. Y bien como se puede ver una vez que quité el alternador temporalmente ahora si tenemos acceso a lo que es el termostato. Como se puede ver ahí tenemos la carcasa tenemos dos tornillos y básicamente lo que hay que hacer es poner una charola en la parte de abajo o un contenedor en la parte de abajo. Ya que va a salir refrigerante y también no es mala idea proteger lo que es esta parte que está aquí que es el compresor del aire acondicionado. Le voy a poner un plástico o algo para protegerlo y de esa manera vamos a tener acceso al termostato. Como se puede ver esa es la ubicación que tiene el termostato y un detalle importante a tener en cuenta es que el termostato trae una válvula pequeña. En este caso la tiene aquí y esa válvula al momento de instalar el termostato nuevo tiene que quedar hacia arriba justamente como está aquí. Aquí tengo el termostato nuevo que voy a instalar como se puede ver tiene una pequeña válvula que es esta justamente esta que está aquí. Ahí se ve en la parte de arriba de tal manera que esa válvula tiene que quedar hacia arriba. Y bien a continuación lo que voy a hacer es sacar todo lo que es el refrigerante viejo y la suciedad de lo que es el área del compartimento del motor o de los pasajes de refrigerante del área del bloque del motor. Y para eso voy a desconectar la manguera superior del radiador y a través de esa manguera ayudándome de una manguera con agua voy a empujar con agua toda la suciedad y todo el refrigerante viejo que va a salir por aquí por donde estaba el termostato. Y ya cuando salga pura agua limpia quiere decir que ya está limpio el área de los pasajes del motor y ya puedo proceder a poner el termostato y llenar lo que es el área del compartimento del motor con refrigerante totalmente nuevo. Y bien a continuación voy a hacer la limpieza de lo que es el radiador de calefacción. Voy a hacer inicialmente la limpieza y después voy a agregar refrigerante completamente nuevo. Básicamente lo que voy a hacer a continuación. Entonces aquí lo que voy a hacer básicamente va a ser desconectar estas dos mangueras y una vez que estén desconectadas lo que voy a hacer es conectar una manguera hacia abajo para tirar todo el refrigerante viejo que está dentro del radiador de calefacción y a través de la otra entrada voy a conectar una manguera a través de la cual inicialmente lo que se va a hacer es agregar agua limpia para que salga todo el refrigerante viejo, toda la suciedad. Y una vez que salga solamente agua limpia por la manguera inferior nos vamos a dar cuenta de que ya salió toda la suciedad, ya salió todo el refrigerante viejo y ahora sí podemos conectar esta manguera y agregar refrigerante nuevo a través de esta manguera de aquí. Ya aquí lo único que falta pues es poner todo en su lugar haciendo el procedimiento a la inversa. Básicamente se aprieta el termostato, en este caso es un torque muy sencillo de 8 libras pie. Después se pone lo que es el alternador, se vuelve a colocar la banda, los conectores, el negativo de batería. Y bien ya en este punto ya puse el termostato nuevo, ya están listos los pasajes en lo que es el área del compartimento del motor. A continuación voy a agregar lo que es el refrigerante o anticongelante nuevo y lo voy a hacer a través de lo que es la manguera superior del radiador ya que de esta manera lleno directamente el área del motor y haciéndolo de esta manera se reducen mucho las posibilidades de que quede aire en el sistema ya que estoy llenando directamente lo que es el área del motor con refrigerante. Y para este tipo de vehículos Toyota lo que se utiliza es el refrigerante rosa o rojo de duración extendida, ya sea el original de Toyota o equivalente. Y en este caso para este sistema en particular la cantidad de refrigerante que lleva el sistema van a ser alrededor de los 7 litros. Es la capacidad que tiene el sistema. Y bien como se puede ver ya está casi todo listo, ya llené el sistema con refrigerante, ya llené lo que es el radiador pero en el caso del radiador no lo llené hasta arriba sino que dejé un espacio. Entonces lo que voy a hacer ya para finalizar es arrancar el vehículo, voy a dejar que llegue a la temperatura normal de funcionamiento para que abra el termostato y pueda salir todo el aire que se pudiera haber quedado en el sistema. Adicionalmente lo que voy a hacer también es en el tablero del vehículo seleccionar la opción de aire caliente al máximo para que el refrigerante circule por todo el sistema y por lo que es el radiador de calefacción. Y también voy a acelerar el vehículo para facilitar el flujo del refrigerante para que salga más fácil todo el aire. Entonces una vez que llegue a la temperatura normal de funcionamiento y que salga todo el aire voy a apagar el vehículo otra vez. Voy a rellenar ahora sí lo que es el radiador hasta el nivel especificado, así como el depósito o el tanque de expansión a los niveles especificados. Y más allá de eso lo último que faltaría es hacer una inspección para descartar la posibilidad de fugas, manejar el vehículo de manera normal y cuando esté frío otra vez revisar los niveles de refrigerante tanto en el radiador como en el tanque de expansión y pues prácticamente es todo. Entonces por ahora va a ser todo, gracias por haber visto el video y les recuerdo que ya en el canal tengo bastantes videos sobre el sistema de enfriamiento del motor, sobre termostato, sobre diagnóstico, sobre autos que se calientan y sobre este tipo de procedimientos para cambiar el refrigerante del sistema de enfriamiento del motor y hacer la limpieza correspondiente. Voy a dejar videos al final y en la descripción para los que tengan alguna duda adicional. Y pues nada más, por ahora va a ser todo, muchas gracias y hasta la próxima.